Ha habido tres juicios por la causa AMIA, pero los tres juicios, el primer juicio que lo dirigió, lo tuvo a su cargo el doctor Galeano, en realidad se tuvo que anular porque el doctor Galeano se comprobó que había irregularidades en todas las acciones que había realizado. Por tanto, todos los imputados que hubieron en ese juicio quedaron en libertad. Posteriormente se hace un segundo juicio donde quedan imputados el mismo juez Galeano, el doctor Rubén Beraja, que era el presidente de la DAIA en ese momento, el presidente Menem inclusive, y varias figuras, Telleldin, que fue la persona que vendió y armó el coche bomba, y según las acusaciones de la fiscalía, que en ese momento estaban a cargo de Nisman, todos ellos eran responsables de lo que se llamó la conexión interna. Todos estos igual quedaron liberados porque a lo largo de los años de la causa y de los expedientes fueron desapareciendo material, fueron muriendo testigos. Entonces, digamos, no se reunieron las suficientes pruebas o las pruebas necesarias que estaban en su origen. Contra Telleldin se hace nuevamente un juicio y él es sobreseído a nuestro juicio de manera injusta. Hay siete, ocho acusados de la conexión internacional, dos que fueron funcionarios de la embajada de Irán en la época en que se produjo el atentado y seis que eran las autoridades que ideológicamente gestaron el ataque en Irán, que incluido el presidente de Irán está incluido en esto, y un libanés. En este momento yo creo que hay que apuntar básicamente a la conexión internacional, que es para la cual hay acusados, y para la cual se está planteando una nueva modalidad, que no es que todo el mundo esté de acuerdo dentro de la comunidad judía, pero yo particularmente sí lo estoy, que es el juicio en ausencia. Estos siete imputados, estos ocho imputados que yo te mencioné, en realidad es casi improbable, es muy improbable que lleguen a la Argentina. ¿Por qué? Porque Irán nunca aceptó el famoso memorándum. Y por el contrario Irán, que ha sido el ideólogo de todo esto, digamos los protege. Entonces un juicio en ausencia por lo menos va a permitir que los testigos puedan hablar, las pruebas puedan exponerse y los jueces puedan dictaminar. Gracias. 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 Gracias.